Hola que tal soy Dani, antes de empezar con el vídeo os quería recomendar OneFootball, que es una aplicación gratuita que ya os enseñé hace unos meses Y bien, en esta aplicación podéis encontrar las últimas noticias, goles indirectos, resultados, momentos destacados Y más información sobre fútbol, con la mejor cobertura de la Premier, la Champions, todas las ligas, están todas las ligas, cosa que me encanta También podéis coger a vuestro equipo, por ejemplo yo cojo al Barça, lo marco como favorito Y a mi la aplicación me notificará cada vez que, bueno, haya alguna noticia sobre el Barça, vaya, cualquier noticia También podéis habilitar las notificaciones para que os notifiquen cuando, pues bueno, están jugando un partido Pues os notifiquen de que, yo que sé, Messi ha marcado un gol, por ejemplo También hay una pestaña, vale, la que podéis seguir los partidos en directo, así con comentarios en directo, en vivo y demás Ya os digo que si os gusta el mundo del fútbol os encantará esta aplicación, la tendréis en la descripción Y ahora sí, vamos con el vídeo Estoy refriado, sí, otra vez estoy refriado, pero toca grabar algo, toca grabar esta vez con Di María Man of the Match Eh, lo he dejado bastante apartado este Di María, me ha costado unas 200 sustentes en mil monedas, como veis Eh, vamos a jugar nuestro primer partido con Di María, a ver que tal funciona A mi Di María la verdad es que me gusta, me gusta bastante y 5 de skills, en serio, que se las hayan puesto este año, pues viene bien, vale Me he hecho este equipo, vale, si recordáis este es el equipo con el que jugué contra Pollo Obviamente tengo aquí a cocha guardado, no voy a jugar con él porque lo tengo para el root Y bueno, vamos a probar a Di María y a ver que tal funciona Bien, tenemos rival, vamos a ver el equipo que nos trae, a ver si a Melo, bueno, Lukaku, no está mal, eh, un gran equipo Venga, a ver, vamos allá Uy, el lag, tío, en serio Mmm, vale Pues aquí estamos, regatando con el lag Qué buena Vamos Tío, hay mucho lag, hay mucho lag No puedo Ojo, vamos Mételo Venga ya, tío, no jodas Uy, mierda Mierda, no, tío, tío, madre mía, Willen imparable No, 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 eh Mía, vale Buena, 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 vamos Uy, hay un bug por ahí No sé si lo veis Vamos Vamos Vale Vamos, Di María Sal, 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 sal Vale No, tío, falta Vamos Joder, gol de la botella No sé si pegarle o Hostia, roja Vale, me parece genial Te lo mereces, joder Que no dejes a Di María tranquilo Creo que le voy a pegar, eh Es que no veo lo del Jeffy Más chileno, es que no va a salir Vámonos Vaya golazo, chaval Ni de coña Qué dices Llevar sin meter un gol de falta Ni de acuerdo ya Vale, por la escuadra Voy a por el cartabón ahora mismo Vale Ven Vaya poniendo Superaparte Por favor Uy Qué suerte Madre mía Vamos ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué me estás contando? ¿Pero cómo fallo eso? Pensaba que el equipo iba a entrar así Tal cual No me jodas Vale Sal, 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 sal Sal con el portero Sal, sal, sal Sal No, no sale, tío No hay manera Vale A ver qué regate hago Vamos, gol Iba a hacer otro regate Iba a hacer otro regate Pero como ha habido lag, digo Creo que me da tiempo a cambiar el regate Y si me ha dado tiempo Vamos, genial Eh, uno a dos Un gol bastante normalillo La verdad Pero bueno Otro gol con Di María Ni tan mal Venga, sal, sal Tengo que meterle Ahora Solísimo Vamos Di María Qué buena Ahora sale Tío, no me jodas Vale Vamos Joder, tío No sé qué hacer Ya me lia Ya me lia Ya me lia A ver si Fuera del Vete fuera De juego, tío Salta ahí, coño Nada, acaba el partido Vamos a por otro Bien, tenemos un nuevo rival A ver, enséame que sea un equipo Oye, qué bonito Qué buena Vamos Vámonos Golazo de Di María Vámonos Qué golazo ahí Sí, señor Gran jugo de Di María A ver, no ha sido regatas así De la hostia Pero no está mal No está mal Gran zurda de Di María O sea, Di María tiene una zurda Yo le daba a la zurda De verdad Brutal Brutal la zurda que tiene Di María Me encanta Nada, nada, nada Dejase ir Uy Madre mía Tú tienes el gol, eh Qué buena Porque he tirado Voy a intentar O sea, voy a intentar una cosa No me va a salir, ¿vale? Yo es que Me mandáis muchos goles así Y quiero ver cómo se hace No, yo no sé hacer No va a salir Pero bueno Está muy lejos Vamos Está muy lejos Está muy lejos No voy a meter un malito gol así ¿Me falta? Nada Acaba el partido Espero que os haya gustado El vídeo con Di María La verdad No ha estado mal Di María Yo creo que le falta un pelín más de cuerpo En verdad Pero no sé No está mal No está mal Me ha gustado Di María En verdad Yo no Yo no me lo Yo no me lo compraría Porque vale unas 300.000 monedas Y sinceramente Con 300.000 monedas Puedes comprarte a otros skills Y joder Di María Normal vale 30k Y sinceramente Tampoco le noto una mejoría aquí Increíble Así que Decidme qué os parece Di María A ver si lo habéis probado Y demás Espero os haya gustado Yo me despido Me voy Adiós Es Dani FIFA Para mí Para ti Para el que se hace un skin De lo más difícil Como Cici Regateando hasta primera O hasta ser pichichi Porque tengo más dinamita Que el Manchester City Aunque viva en Jaén Aquí decimos hermoso Trambólico en el área Soy un chico peligroso Que no falla Que se pega a buenos vicios Podéis llamarme Dani Estaré a vuestro servicio